A un centro asistencial de Barranco Bermeja ingresó un hombre de nacionalidad venezolana identificado como Iván David Mojica, quien presentaba una herida con arma de fuego. El hecho se presentó en horas de la madrugada, cuando fue abordado por unos sujetos quienes se movilizaban en motocicleta, los cuales pretendían atentar contra su integridad. Según versiones de la víctima, fue trasladada a las escaleras de la Victoria, donde le propinaron un impacto de arma de fuego al lado derecho de su espalda.